Cuando sea grande, si me le animo, voy a hacer cantó de tango. Pero mi mamá dice que eso lleva mucho tiempo. ¿Cómo me voy a morir yo? No es cuestión de tiempo. Es ausencia de valor lo tuyo. Lo sufrido lo podías abandonar en una canción, te aconsejé. ¿Te acordás? Las palabras que no dije se atropellan con las que están mansitas durmiendo en el papel. Y entre todas me gritan tan fuerte que no me dejan pensar. Esa última mirada, cuando se llega a las fronteras se vacía de todo lo que fueron. De todo el cansancio acumulado por pelearle a la vida, por ser agarrado. Por eso vale la pena acerenciarte a tus sueños. Porque es eso lo que queda cuando enmudece el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!